Son las 12 y 12 Ahora es perfecta para grabar Eh, bueno que es un animal muy nocturnido El caso, eh, hoy me llegó un paquete Mirad aquí Mirad donde ven Ahí La mesa Ficé un pedido y llegó hoy Y dije Buah, tengo que hacer una review de esto Publiquei aquí en Instagram A ver si quería de eso o no que hiciera Y iba a hacer igual, pero bueno Estaban esperando toda la tarde Para llegar a la noche Que era el momento que tenía para hacerla Eh, pero ocurrió sin una idea Dicen Buah, mi cumpleaños fue otro día Regalaron un montón de cosas así Relacionadas con el lego y demás Porque no lo subo todo E eso es lo que voy a hacer Antes de abrir esto Vamos a esperar más Siento Vamos a ver Cosas que me regalaron y tuvieron que cambiar Pero al principio Una camiseta que era idéntica a esta Me habéis visto con ellos ¿No? E como se tenía esta Pues Tienes que ir a cambiar Le compréis esta Esta sudadera Este sudadero Este sudadero, perdón Eh... Elemento único Deixo vos unhas fotos con el aposta Que mola un montón Hay unha foto que me encanta Como... Deixo vos la cora a continuación Es... Encantame... O sea... Mmm... Además Es algo que se agradece Porque No todo de camisetas Eh... También tiene algo para votar por encima Estilo sudadero O de estos polos Así Y no radeo pantalón de pijama Por favor Ajá Ajá Uh... Jejeje En fin Está muy chulo Do Grupo Nos ¿Quién participó a un Grupo Nos? Pues tenmolo aquí, bien claro Pedrallo Cuevillas Castelao Diegues Risco Y caminillas Así de fácil Están aquí todos Están aquí todos Mola moito O sea... Fua... Teño que hacer un fotoshoot con isto Con isto Otra cosa que tienen que cambiar Eu son moi fan de Lady Gaga Eh... A mia... Isto que vedas aquí atrás Iso é o meu altar de Lady Gaga E... E... E aquí non me mirades tamén Pero teño un poster de Lady Gaga Mi cosa de Lady Gaga Entonces... O caso... Regalaronme... Duas... Dúas... Feliz de Lady Gaga O sea... A Star Is Born E... Unha esa... O sea... Regalaronme esta Mais esa en DVD E... Entón... E... E... Outro... Devolví, non? Porque era la DVD normal Sin código de descarga ni nada E comprei... Una planta para habitación Mira que bonita Mira que bonita Ay... Que cousinha moi adorable E non hai que botar de beber Ni nada Está aquí Jaja Bueno... É un amiibo Para... A 3DS É moi cuqui Pero bueno... Comprendas si adormo Non? Un montón E aí subo a gorra de Mario E a gorra facía ma cabeza moi extraña Se que dize... No, gracias E... E... Seguinte Chuuu Dios Un... Set de destornadores de Xiaomi De precisión Este es tiña uns pero... Perdimos E... Son moi útiles Físenme gracias Leín antes aquí atrás Pon Warning Warning Disconnect power before using Dizenme Dizenme ¿Nunca se conecta? Dizenme Ah, claro Pensé que era una coña Pero no, claro Refírense a os aparellos que desmonte En fin E... Seguinte Una taza I love bananas I love bananas I love bananas Seguinte E... Recoñezo Bueno, hai un regalo Que non está aquí Que non poden ensinar Porque non era a mia talla Era un XS Osea Tienes que cambiar E... E... Non... Non tiña a mia talla Creo, non o mirei Pero non devía ver E... Entón, pues nada Tenho que ir outro día E... Nada máis, creo Mmm... Olvídame de algo, Adrián Non... Non... Este é todo Vale Agora imos co... Que me chegou da mesa Imozalo As... 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 Primeiro Un libro Isto para regalar Non é para non. É o libro do Abecedario en galego Uuui, tramo... Macapaxinas E... E... En fin, xos en colaboración con a mesa E... As ilustración son de Vilar De Óscar Vilar O algo así Non sei a verla Ten que aparecer por aquí Óscar Villán Impreso na Galiza Adiós seré Vede, ven feito Eh, hasta Z obviamente Seguinte ¡Uy! ¡Hay papeles! A ver si no me equivoqué Esto era una L ¡No, un XL! ¡Una chavala enorme! ¿Qué me estás contando? A ver, vamos a poner esto Porque no es normal Ah, pues queda bien ¡Adrián! Bueno, a ver, queda muy grande Pero no mucho ¿Cómo a veres? Perfecto ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¡Oh, yeah! No llevas más vueltas Falta galego ¿Sabéis cuánto vale esto? Cinco euros, señores Cinco, cinco A ver dónde te pares vos Una camiseta así personalizada Por cinco euros ¿Eh? ¿Eh? Todo una ganga Ganga El siguiente Esta mola muy también, ¿eh? El siguiente Oye el dato, ¿eh? Pero una poñera aquí escondido ¡Ay, cómo mola, tío! ¡Ay, cómo mola, tío! ¡Ay, cómo mola, tío! Pero... Oye, ¿eh? ¡Cinco euros, señores! ¡Cinco euros! Así que... Así que... I de... I de a página de la mesa Que hay más diseños Y más camisetas chulas E... Faced una compra De tres que facela ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta pulsera súper mona ¡Mirad! ¡Qué bonitinha! Pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que vos gustase ¡Eveña! Mirámonos en el siguiente ¡Chao!